Lo que van a ver son demonios reales, se utilizan rostros de personajes conocidos como artistas porque esto ayuda para verlos, enfoquen la vista en el punto intermedio entre ambos rostros Esta es una prueba de que el cerebro si es capaz de ver cosas que no están ahí, como estos demonios pero es solo un efecto óptico, el truco está en pasarlos rápidamente para que el cerebro no le dé tiempo de procesar las imágenes correctamente y solo logre combinarlos, más o menos como el efecto rolling shutter de las cámaras digitales Estos demonios no existen, pero para nuestro cerebro son totalmente reales Las ilusiones ópticas pueden ser de distintos tipos, mantengan la vista fija en el centro de la pantalla pareciera que estos círculos parpadeantes se movieran a pesar de estar fijos Ahora miren la cruz roja al centro unos 7 segundos Seguirán viendo la cara de Barack Obama el resto del video Este último fenómeno se le llama persistencia de la visión ya que una imagen puede quedar grabada en la retina y este podría explicar muchas visiones En la vida real el tablero Ouija le ha funcionado a muchísima gente los cuales aseguran haber tenido experiencias sobrenaturales con él Para la ciencia el efecto ideomotor es un autoengaño existe para nuestra percepción y es confundido con fenómenos paranormales Es un fenómeno psicológico en donde un sujeto realiza movimientos de forma inconsciente y de manera automática Este video es un experimento que ustedes mismos pueden hacer en casa junten sus manos y estiren los dedos índices sin forzarlos estos se van a juntar sin que ustedes se lo propongan La Ouija es un ejemplo del efecto ideomotor En un experimento fueron elegidas un grupo de personas para jugar la Ouija y asombrosamente logran contactarse con una entidad y mantienen una conversación a través del tablero con palabras y frases congruentes Luego en otro experimento con los mismos sujetos se les pide que se comuniquen al más allá nuevamente pero esta vez con los ojos vendados el resultado son palabras y frases totalmente incongruentes o bien al voltear el tablero los participantes seguían encaminando la aguja a donde pensaban que estaba escrito el sí o el no la gente es susceptible a autoengañarse cuando están sugestionados cuando separas el cerebro de los sentidos la comunicación con el más allá fracasa Fantasmas reales, a veces uno puede ver cosas que no existen, son rostros fantasmagóricos, espectros, espíritus o sombras, muchos de ellos aterradores, pero como es posible esto? En estos videos lo que en realidad se ven son pareidolias, las pareidolias son formas percibidas erróneamente y confundidas con cosas familiares, uno de los más usuales son personas hierofanías, es decir, manifestaciones religiosas. La subida del muerto ocurre cuando una persona despierta y estando enteramente consciente de ello, su cuerpo no le responde, es como estar atado a la cama. Este fue un video muy famoso grabado en Estados Unidos a la que nadie le ha logrado dar una explicación totalmente certera. Fue obtenida por una mujer que se grababa por las noches mientras dormía. La mitología dice que un íncubo o súcubo trataría de mantener relaciones sexuales con un vivo, el íncubo es el masculino y el súcubo es el femenino, supuestamente se coloca encima de la persona impidiendo su movimiento. En realidad es un fenómeno conocido como parálisis de sueño y se cree que esto ocurre cuando el cerebro se despierta de forma abrupta, pero el organismo se mantiene en profunda relajación. La frecuencia del miedo Vic Tandy fue un ingeniero inglés y mientras trabajaba en un edificio supuestamente embrujado, el hospital Barbic en Reino Unido de pronto sintió una gran incomodidad y notó una figura gris que se movía a un lado de él. Esto fue real. En otra ocasión llevó su espada de esgrima para repararla. Hubo un momento en el que el arma comenzó a vibrar y esto fue acompañado también de una fuerte sensación de incomodidad. Al investigar descubrió que todo esto era producido por una máquina que generaba sonidos de frecuencia de 18.98 hertz. Este es un infrasonido. Quiere decir que no puede ser escuchado por el oído humano, pero sí causar sensaciones de malestar, náuseas o incluso pánico. Este infrasonido también fue el causante de que temblara la espada, pero como rayos explica la sombra gris. Esta sombra fue producida también por el mismo sonido que hizo vibrar el globo ocular del ingeniero causando una sombra borrosa en su vista periférica. Gracias. 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 Gracias.